¿Cuántas visitas vamos? 8 Podríamos decir que vos sos el preguntar ejecutivo de la persona la persona que me incita a que esto tiene que salir de noche sos el tipo, el estratégico detrás del arte Se va el bondi, se va el bondi, se va el bondi y así arranca otro vlog en la ciudad a ver Hardy a ver el repartidor ahora viene con la rocha y me ha sonado lo pará 100% real bajo y me afano ahí en la puerta 3.06 de la mañana un capo ¿Qué te pedís que metías? a traerme un panchito un panchito 3 de la mañana ojo a ver mira, 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 mira no mira la panchita ¿Qué hora es Mati? toca el pancho está helado está helado no, está helado no, está helado no, me pegiste el pancho frío, boludo ¿me caerá mal? una no mia no la madre no jajajajajaja jajajajajajajaja damio, probalo, te lo juro por favor por favor probalo por favor por favor por favor motorcycle Tienes algo raro Demasiado artificial Opa, ¿y ahora? ¿Y ahora? No, ropa interior Lo que me conocen saben Lo que me conocen saben, ropa interior Lo que saben saben Te juro que lo vi corriendo Guachiquero, que corran de nuevo Ya saben Los que me conocen saben Nike, Nike Abasto ¿Acá te compraste los lentes vos? ¿Eh? Sí, en el... Eso tenía una gorrita De una marca que está pegada Que gana de estar así, beba Mendo wafflesito ¿Eh? Con navidad Que gana del amor Que gana de conocer el amor No, no te rí ¿Qué pasó? ¿Vos a ir a gimnasio? ¿Vos? Ni un día Dijiste que íbamos a ir a gimnasio No fuiste ni un día Ni un día A ver, palometeado no ¿Vos haces eso en la intimidad? 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 ¿No te muerde? ¿Vos haces eso en la intimidad? Mamita ¿80% de codón? Poliéster Yo no puedo usar poliéster ¿No puedo usar poliéster? ¿Cómo te perdiste las medias? Ahí vamos a hacer unas medias hermosas Oh, las propias ¿Llegaste a ver la foto que le mandé? ¿Pasas las medias? No, la de... La de... La de... La de Busoflur Casi palmas de la bici Bici bandido Una cagada que lo hayan pungeado el Javi La primera vez que vine me lo compré La segunda vez que vine me lo compré ¿Ahora? Uh, era comer ahí salida Cholo... Concheta ¿Te acordás donde comimos con Isi? Porque la milanesa estaba violeta Uh, además era terrible... Bodegón Sí, lo veías y era de hermoso Era cultural Hasta el momento de comer Mamita ¿Y hoy va a ser de burger entonces? Sí Supuestamente Las mejores Invita al Turi Bueno, esa no sé Yo te iba a pedir algo, hermano Creo que... Me compré los Buxers Esté bien ¡La mierda! ¿Dónde estamos? ¿Maldito hace un trocito? Estamos en... ¿Cómo se llama esto? Shopping No salió el regalo para el subitorio Vamos a conseguir algo Pero... Se quiso Que eso fue lo más importante Algo vamos a conseguir igual o no Harry Es que se intentó Un vasito de la calor Uh, un vasito de la calor Lo sortemos Cada persona que cuidan el tránsito Vos podés firmar un vasito de la calor ¿Te dejas tu marca? Sí 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 ¿Qué hay de cierto? No Que hay cero apoyo de parte del artista a los blogs Mentira 100% mentira 100% mentira No le pongo la mejor onda Simplemente me agarran como la margada Me agarran en un buen momento Ayer no querías que sea subir los blogs No, yo les recomendé subir cada dos o tres días Pero si querés a cuantas le das Sí Acá el que insistió fue el factor Y está bien Que dijo hay que subir Y llegamos a la conclusión Que la gente a las 2 de la mañana No tiene otra cosa para hacer Lo que lo sabe no hay como No tenemos competencia No tenemos competencia Es nuestro trabajo Somos líderes a Franjo Arario Somos líderes a Franjo Arario No, la gente le duele Se le tan cerro le duele Bueno estamos yendo Estamos yendo a la hamburguesería de un De Burro de Pío Gran referente hamburguesero en la cultura que yo me manejo cómprale una cinta métrica al pibe y nada, a ver qué va vamos a grabar ahí vende método cinta métrica en el semáforo nunca la vi nunca la vi para la gente que labura, no como vos disculpa, mirá mi mano de laburar mirá de laburar obrero de construcción, hermano la música es perfecta cine, simplemente cine yo a las 3 de la tarde yo a las 3 de la tarde en casa yo después de dos paja bueno, ¿dónde vino Maturi antes de llegar? y acá, la mía, el Burorkin Kido Kido, papá Kido, papá, no era Kido bueno, ahora viene te vayas a jugar ¿te bebías de férsido y agua? sí, férsido y cero uno se ríe pero es verdad como fuma pucho todo el día pucho ¡Aquí está! ¡Aquí está! A ver, a ver la cara, a ver la cara. Está bien, fue. Tenías razón entonces. No, no, posiblemente la peor campaña publicitaria que he visto. No, no, pero eso es tipo quiero caerle bien a los jóvenes. Me gusta los dositos. No, si va a poner una publicidad para hacer vices, boludo. Son retrasados, son. Hace que te cae re livianito. Te come cuatro, sí. Hay una legumbre que usan, el agua que usan para hervir esa legumbre, cuando la terminan de hervir, usan eso para hacer las cremas. Claro. Porque los veganos no comen huevo. Zarpado, es planta zarpado. Mirá el pelotudo, mirá. Mirá, mirá. 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 Tira la plata la junta, perra sucia. Perra sucia. Como las strippers. Tomá. Levanta. Puta. Levanta. Puta. Levanta. Levanta la plata. Levanta la plata para el taxi. No. 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 Te van de a mandar. Marihuanos. Fácula está pasando mal, por favor. Estás llorando muy mal. Estamos acá en... Mirá. Le tuve que dar la cadena para la ansiedad. Estás acá en Villacrespo, el que se pueda arrimar a compartirle una seca. le dan una mano mi gente canábica no solo como me voy a prestar no, 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 hace un corte sabes lo que debe ser antes del show? lleno de mujeres, todo el mundo en joda la realidad eso es gente de la club, gente de verdad talentosa tranquilo vamos fiera mañana nos invitó Román no estoy ni ahí Paco es de River y bueno no quiere participar del aire gracias por el fútbol que nos dice tengo una finalita a la crema entrañita entrañita, como siempre es todo Lalo, es todo Lalo a mi y a mi papá puede hacer que me ocurra a mi después si puede pero ¿cuál es tu plato preferido? contame, contame cuál es tu plato preferido casado con papá frica